Esta vez yo les canto con dolor Mi cantar tiene matices de tristeza ¿A quién le debo lo que tengo y lo que soy? Humildemente le dedico mi canción Nuestra casa sin ti ya no es igual El rostro de papá se ha transformado Su mirada hace saber cuánto ha llorado Desde el día en que nuestra casa ya no está Inolvidable amor Inolvidable Si siento yo querida ¿Cómo no recordarte? Inolvidable amor Inolvidable Cuánta falta nos hace Tu cariño mamá Si supieras que no sé en qué dónde está Se me nubla la mirada Y miro al cielo Cuando tus nietos me preguntan ¿Dónde estás? Los acaricien como tú lo hacías Con ellos Junto a Dios ¿Dónde sabemos estarás? Te amo por todos los que te queremos De tu presencia Ya no podemos disfrutar De tus almas Pero en esas almas Que en 쓸angos De tu presencia Sanz Papá Inolvidable amor Inolvidable amor Inolvidable Qué siento yo querida ¿Cómo no recordarte? Inolvidable amor, inolvidable. ¿Cuánta falla nos hace tu cariño mamá?